A la Fundación Ok ¡Vámonos, vámonos! Ok, sí, ok ¡No entro que toque la paleta por su corazón! ¡Que tantas de que la fiesta pueda inspirar a Dios! ¡Y yo no escucho un amoroso de la gente de Colón! ¡Para limar la parranda con alma y de corazón! ¡Ahhh! ¡No entro que lima la parranda! ¡Y yo aquí estoy cantando que toque la paleta! ¡Para limar la parranda con alma, pero de todas maneras a esta gente se engañará! ¡Que escucharon a estos ejempleros que se vienen con nada! ¡Que se vienen para la rama a escuchar a este ejemplero! ¡Yo vengo de la sabana recorriendo a los ejempleros! ¡A la gente de Colón, a todos los ganados! ¡Yo quiero escuchar de ustedes que se escuche un rullero! ¡Yo quiero escuchar de ustedes que quiero escuchar de ustedes! ¡Y yo quiero escuchar a todas las mujeres que se escuchen bien bonitas porque yo sé que ellas pueden! ¡Ellas son las que nos mandan y gobiernan los papeles! ¡Y gobiernan los papeles y se quedan mandando! ¡El alcalde compadito yo te estoy felicitando! ¡Gracias por la invitación que tú me estabas brindando! ¡Juntito soy yo el que a mí más que es el dueño del parranda! ¡Que estamos en el parranda 25 de la tarima! ¡Le voy a decir una cosa en el mar para la rima! ¡Que soy el millón del gado arriba de la tarima! ¡Cuando yo canto sabroso en los compradores no se ve arriba! ¡No he comprado los diarinas cuando se canta sabroso! ¡Yo lo que tengo compadre es que canta bien sabroso! ¡Por la buena yo soy bueno, por la mala! ¡Suscríbete al canal!